¡Suscríbete! Y fíjate usted que el motivo pues es una muy interesante entrevista acerca de algo también que le va a gustar mucho a usted. Se trata de hablar de una historia luminosa, de un ícono de la música mexicana y de un hecho presente y bueno ya se va a usted a enterar de todo eso. Primero las damas, déjame mi querido Sergio darle la bienvenida a esta joven mujer guapa periodista o comunicóloga, ¿cómo debo decir? Periodista. Periodista, ¿verdad? Sí. Creo que tiene un poco más valor, ¿no? Exactamente. Exacto. Todavía no era la carrera de comunicación, era periodismo. No, 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 era periodismo. Yo estudié en la Universidad Complutense en Madrid. Y usted hereda el valor de otro enorme de la fiesta brava que es su papá, don Alfredo Leal, y el talento y la belleza y los ojos y la estatura, ¿verdad? De Lola Beltrán. Qué bueno, ¿no? Hola, Marilena. Hola, qué gusto. Muy bien, gracias. Bueno, periodista, este, cantante, pero todavía el periodismo todavía lo ejerciste. Bueno, sí, bueno, escribí el libro de mi mamá. ¿Ah, sí? Claro, hay un libro. ¿Cómo se llama? Lola Beltrán, Lola la Grande, que fue un proyecto del que sigue siendo todavía gobernador de Sinaloa, el licenciado Mario López Valdés. Fue un libro que se presentó en el Festival Cervantino en el 2012. Ya estoy trabajando en la segunda edición. Además, bueno, estuve como conductora y cantante en Telefórmula también en el programa de televisión que se llama México Canta. Estuve también, fui responsable de una sección musical en Capital 21, en el canal del gobierno del Distrito Federal. Y, bueno, y con muchos deseos de poder hacer un programa cultural y musical. O sea, muy contenta, muy feliz de, bueno, pues de estar aquí contigo, de estarles mostrando a todos aquellos que nos están escuchando, pues este disco doble con 50 temas, 44 de mi mami, de su vasta producción discográfica que tuvo en Pirles durante tantos años, porque ella estuvo prácticamente 30 años de su vida cantando para esta disquera. Que fue la primera empresa mexicana, ¿no? Fue la primera, así es. Aunque era dueña de Alemanes. Sí, exacto. Ahora ya no nos pertenece ni galloso, o sea, que ya se va uno con los extranjeros hasta en el pijama de madera, de modo. Ay, qué horror, ¿no? Bueno. Pero. Oye, es una joya ahorita que dijiste, ¿cuántas canciones? Son 50 canciones. Qué bárbaro. O sea, 44 grandes éxitos, porque aquí el señor Sergio Solís hizo una muy atinada selección, donde estamos hablando, bueno, pues de los temas que tuvieron más éxito, los temas más vendidos, ¿verdad, Sergio? Así es, así es. Y luego cuatro temas que fueron incluidos de una presentación que yo tuve en su momento con herencia mexicana en el foro Roberto Cantoral, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Son cuatro temas en vivo. Hay uno que es Me estás mintiendo, de José Alfredo Jiménez Jr., donde canto abeto con Laura Saisar. Está Urge, está Una Aventura y está Cariño Nuevo, donde soy acompañada por los macorinos. Y después, bueno, pues estos dos temas, ¿no? Que es Guapango Torero, de Tomás Méndez y Cucurrocucú también, del que son, pues, dos temas verdaderamente emblemáticos, ¿no? En la voz de mi mami. Y, bueno, pues muy contenta. Y esto es prácticamente, pues, el motivo es, como bien lo indica mi querido Sergio, es, pues, conmemorando, pues, ya los 20 años, ¿no? De la partida de mi mami, que la verdad es sorprendente, ¿no? Que haya transcurrido tanto tiempo. Yo creo que en materia de cantantes ninguna celebridad ha sido más grande que Lola Beltrán. Nadie cantó en la escala de Milán, cantó, ¿no? Cantó en el Olimpia de París, cantó en la sala Tchaikovsky, en Moscú, cantó, bueno, en el Madison Square Garden, en el Carnegie Hall, cantó en el Florida Park, en Madrid, en el pabillón en Madrid, bueno, en Bellas Artes, muchas veces. Y en el Pardiños de Insurgencia, en Taz Paz, cantaba, en serio, la verdad. En todas partes. Pero, de verdad, qué, qué personalidad. Qué manera de trabajar, oye, qué bárbara. De verdad, una carrera muy, muy intensa, muy intensa. Tú sabes recordar que cuando quería uno darle caché a una artista decía, ha actuado para primeros mandatarios y testas coronadas, referiéndose a las monarquías. Nadie lo hizo más que Lola. No, nadie, nadie. ¿No? Sí, el rey de España. Ese sí se llevaba de a cuartos con ella, en serio, ¿no? Sí, el rey de España, de veras, una vez le dijo, en mediados de los setentas, que cuando vino a México, Juan Carlos, le dijo, mira, Lola, aquí está mi reina, pero tú también eres mi reina. Ah, qué bonito. O sea, lo dijo así. Y ella le decía lo mismo, ¿no? Mi rey. Sí, claro.